Hoy es martes 1 de marzo y a continuación le presentamos un resumen del acontecer más importante. Los diputados de Nuevas Ideas se negaron a apoyar un pronunciamiento que buscaba sumarse al coro internacional de condena a Rusia por la invasión a Ucrania. La propuesta fue hecha por la diputada de Arena Marcela Villatoro, quien en su intervención hizo un llamado de atención por el silencio oficial de El Salvador frente al tema. Reclamó también la falta de apoyo al pronunciamiento condenatorio que emitió la Organización de Estados Americanos, OEA. Además, resaltó la petición del representante de la Unión Europea, Joseph Borrell, quien invitó a El Salvador a apoyar el aislamiento a Rusia y unirse a las voces que reclaman el respeto al Estado de Derecho. La iniciativa no logró suficientes votos para ser incluida en la plenaria de este martes. Donato Vaquerano anunció su renuncia al partido Arena, bandera con la que fue elegido como diputado por San Vicente por ocho periodos consecutivos. Vaquerano argumentó en un comunicado que circuló en redes que ahora es difícil mantenerse en la línea original del partido. También dijo que el rumbo que está tomando Arena es un retroceso con respecto a lo que las nuevas generaciones esperan del partido y que continuará el resto de su periodo como diputado independiente. Junto a él, renunció su diputada suplente Sur y Cornejo Reyes. La renuncia de Vaquerano deja a la bancada de Arena con 11 diputados, dado que previamente habían renunciado Carlos Reyes y Jorge Rosales. La nominación de William Duncan como embajador de Estados Unidos en El Salvador es vista con buena perspectiva por diputados de los partidos FMLN, Arena y Gana. El diputado Mauricio Linares de Arena indicó que la nominación tiene que ver con el deseo norteamericano de volver a acercarse a El Salvador y lo consideró como una buena señal. En tanto, el diputado de Gana, Romeo Auerbach, consideró que es necesario un embajador que fortalezca los lazos entre los gobiernos y resaltó la carrera diplomática de Duncan. Desde la salida de Ronald Johnson, al término del mandato presidencial de Donald Trump, Biden no había nominado un sustituto. Fue hasta la semana pasada cuando se dio a conocer el anuncio sobre Duncan y la solicitud deberá ser aprobada por el Senado de ese país. La venta de boletos para el concierto del artista puertorriqueño más famoso del momento, Bad Bunny, causó júbilo entre sus fans salvadoreños, quienes saturaron las páginas web y todo ticket y yugo app en altas horas de la noche del 28 de febrero. Ante las dificultades técnicas, cientos de seguidores del Conejo Malo pecnotaron en los alrededores del comercial multiplaza con la esperanza de hacerse con una entrada para su artista favorito cuando iniciara la venta este martes. Algunos acamparon por más de 12 horas acompañados de bolsas de dormir, sábanas y colchonetas. Alrededor de la una de la tarde del primero de marzo, Two Shows, la productora encargada del espectáculo, anunció la venta total de entradas para el concierto. El show está programado para el sábado 26 de noviembre y promete ser el evento musical más importante del 2022 en El Salvador. Gracias por informarse con nosotros, los esperamos mañana miércoles con más información.